Arriba la cervecita muchachas, ¿cuántas cajas? Dos cajas, muy bien, está comenzando la fiesta Seguimos con la música ¡Eh Dios mío! ¡Qué rico se goza a Tuna Octubre! ¡Parentena 10 está fuerte en su llano! ¡Rafonero César Zanaga! ¡A los años! ¡El día que yo me muera, será grabado mi nombre a la puerta de mi tumba, en la pita escorrable! ¡El día que yo me muera, será grabado mi nombre a la puerta de mi tumba, en la pita escorrable! Las cosas que yo he pedido, solamente son prestadas, viviendo hay que vivirlas. Muriendo nada se lleva, viviendo tomando corazón, quiereme como soy, si errores he cometido, espero que me perdones. Arriba la mujer decepcionada, ¿dónde están esas chicas decepcionadas? ¡El día que yo me muera, será grabado mi nombre a tu corazón! ¿Qué gracia? ¿Qué gracia... ¡Qué gracia... ¡Parentena de tu boca en el cielo! ¡Ah! El día que yo me muera, será grabado mi nombre a él En la puerta de mi tumba, en la vida imborrable El día que yo me muera, será grabado mi nombre a él En la puerta de mi tumba, en la vida imborrable Las cosas que yo he tenido, solamente en sombra están Viviendo hay que vivirlas, muriendo nada se lleva Viviendo no más molesto, quiéreme como soy Si errores he cometido, espero que me perdones Cuando me muera, vuelvo a ser él, todo lo que tengo se quedará Solo recuerdo, se quedará, familia y amigos me llevarán Cuando me muera, vuelvo a ser él, todo lo que tengo se quedará Solo recuerdo, se quedará, familia y amigos me llevarán Hasta un de las tan solo miré, mis hijos flores me llevarán Solo recuerdo, se quedará, familia y amigos me llevarán Hasta un de las tan solo miré, mis hijos flores me llevarán Solo recuerdo, se quedará, familia y amigos me llevarán Cuando me vaya de este mundo, me vas a extrañar aunque sea para pelear Así es Salud El canto De corazón Su llana Eso, eso Eso, eso Lola Rico A la fingera ... ...